Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los estrenos de series y películas que llegarán a lo largo de septiembre. El 3 de septiembre se estrena en Movistar Plus la cuarta temporada de Scam España, que va a ser la última y estará centrada en Amira. Y en esta ocasión veremos cómo es segundo de bachillerato, bueno ya el tramo final del curso, y nos despediremos de todos los jóvenes de la serie de Movistar Plus. Un día más tarde se estrena una de las series del mes, que es The Boys, que vuelve con su segunda temporada a Amazon, metiendo nuevos personajes como Stormfront, que es una superheroína que se basa mucho en las redes sociales para atraer a la gente, pero que realmente tiene una intención de mover su propaganda política dentro del grupo, y eso hará que personajes como Homelander no estén del todo a gusto. Y al mismo tiempo el propio grupo The Boys intentará derrocar a estos superhéroes que se les ha ido de las manos lo de dominar a la sociedad. En Netflix ese viernes veremos el estreno de Away, que es uno de los títulos más potentes que tiene para lo que queda de año. Está protagonizado por Hilary Swank, que interpreta a una astronauta que lidera una expedición a Marte. Y por un lado está la idea del drama espacial, pero también está el drama familiar, ya que para irse al planeta rojo tiene que dejar atrás a su familia. También ese día veremos la película Estoy pensando en dejarlo, que es la nueva obra de Charlie Kaufman, uno de los guionistas y directores más originales de Hollywood, que ha colaborado con Michel Gondry, por ejemplo, con Spike Jones, y que desde hace tiempo también se está haciendo su propio nombre como director, con películas como Sinecdoke New York, Anomalisa, y ahora en esta ocasión adapta la obra del mismo nombre, la novela, y se mete más en un género de thriller psicológico de terror, mostrando a una joven que se va con su novio a visitar la casa de sus suegros, que está aislada totalmente del mundo. Y por último, ese viernes llega a uno de los estrenos más inesperados, aunque ya se venía hablando desde hace unas semanas, que es Mulan, que después de haberse impedido en cierta manera su estreno en cines, debido a la crisis del coronavirus, se va a estrenar directamente en Disney Plus, a pesar de ser un blockbuster tremendo de millones y millones de dólares de presupuesto, pero no llega para los usuarios base de Disney Plus, sino que en España hay que pagar 21,99 euros para entrar en ese acceso premium que lo ha llamado la compañía, que nos permitirá ver todas las veces que queramos la película, ya sea solos, en familia, y que sustituye a esa experiencia cinematográfica que habría tenido la película, de no ser por la crisis de la pandemia. No dudéis en dejarnos en los comentarios lo que más esperáis vosotros, y también en la descripción os vamos a dejar las listas de estrenos de las plataformas que iremos actualizando según se vayan anunciando novedades.